¡Venga la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El director popular de San Pedro Macurín que tiene su candidata ¡Dáyele Martínez! Esta central será el próximo año inglés En la cancha del Club Centro La boleta se está que incluirles aquí, solamente 100 pesos para que no llegue a su candidata que se dé cita a este majestuoso evento Organizado por los días de Juntas de Vecinos, su príncipe Ayuntamiento de San Pedro Macurín Ahora gracias a todos los que nos acompañan en este recorrido Ayuntamiento Municipal de la Juntas de Vecinos, los invito en el plazo 23 Y ahora decidimos, pero que sea con una goya que se ponga en el sector completo, recibiendo de su candidata ¡Dáyele Martínez! ¡Vamos! 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 ¿Yam истории? Acam pleamos la jornada de 45 cells desde todas las callesagoras ... para conめて... ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas tardes, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y estar participando en uno de los eventos más importantes de San Pedro, que es fiestas de las reinas patronales. Le doy gracias a todos ustedes por estar aquí apoyándome y a todas las personas que pusieron un granito de arena. Les invito a este juez 23 de la cancha centro a las 7 y media, que será nuestra goce final. Nada y lucharemos por la corona, que creo que esa corona será de nosotros. Gracias a todos ustedes por apoyarnos y saber que esa corona es el otro. ¡Buenas tardes! Mientras que enciende el aplauso, la bulla para la Navidad. ¡Buenas tardes! 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 Gracias por ver el video.